Bueno, y con su primer término, un gusto volvernos a encontrar, fuimos compañeros por aquí en las aulas hace no muchos años y me da gusto que entiendes esta primera pregunta en este momento tan importante para un servidor. En el caso de tu segunda pregunta, esa referencia que haces se respalda con el tema de que tenemos aquí 25 años en la Facultad de Derecho. Bueno, llegamos a ser director antes de que ella ocupara el cargo de titular en el Poder Ejecutivo y hay toda una tradición familiar de amor a la universidad, de formación, que bueno, mi señor padre que está aquí presente es el decano de la Facultad de Derecho, pero de la universidad, él tiene más de, el mayo pasado, cumplió 55 años en el espacio honorable de ser el decano de esta facultad. Tengo una esposa que es egresada de la Facultad de Derecho, tengo dos hijos que son universitarios, tengo un hermano y bueno, pues tenía una cuñada que ya falleció, que ella no nomás fue universitaria, sino bueno, pues cumple con un distintivo que fue reina en su momento. Entonces hay todo un escenario universitario que respalda esa aspiración. Y hablando del tema de las políticas, pues creo que deberá concretarse, escuchar a quienes son los universitarios, el corazón de la universidad, que son los estudiantes. Habrá propuestas, pero estas no son definitivas, deberán enriquecerse. Creo que uno de los temas es volver a los esquemas más sencillos. Vivimos un mundo muy complicado, cada vez nos motiva a que hagamos esto más simple, volvamos a lo básico y creo que pudiera ser uno de los principales ejes o políticas a seguir. Las cosas que se han estado haciendo bien deben de seguir. Ya no podemos cambiar por el hecho de que se cambie una administración u otra. Y hay gente muy valiosa que permanece en la universidad, que tiene grandes proyectos, grandes aportaciones, desde un modesto empleado hasta el más distinguido docente investigador. Todos son importantes y desde luego escuchar a quienes son ese corazón en la universidad para siempre mejorar lo que es un objetivo final de nosotros, que es la formación, formar a los mejores profesionistas y chihuahuas del mañana. Bueno, indudablemente hay una trayectoria de muchos años y lo avalan también una habilidad en algunas personas del consejo, pero concretamente, ¿son primos? Sí, somos familiares, primos, hermanos. Así es.